Hola chicas, espero que estén bien. Yo me llamo Rose, soy nueva en esto de YouTube. Nada, espero que les guste mi video. Hoy voy a estar hablando de una conexión que saco Forever 21 de Barbie. Está súper bella. Les tengo a traer este videito para que, pues, cortito, ¿verdad? Porque no tengo mucha ropa, pero me llevo hace poco esta ropa y quería, pues, ya hacer otro video más. No he hecho mucho contenido, pero, pues, quisiera, pues, atreverme a hacer más y, pues, romper el hielo, como lo dicen. Y nada, aquí les voy a estar enseñando más o menos lo que, no fueran muchas piezas, pero va a ser un videito, cortito. Lo compré en Forever 21 online. Lo pueden conseguir ahí, todavía quedan piezas. Y por la cuarentena y eso que estamos pasando por el coronavirus, no podemos salir y, pues, puedes comprarlo online. Es más fácil así. Pero, pues, nada. Yo les voy a estar enseñando, compré esta, que les tengo una idea. Ustedes saben que las de adultos se grabaron súper rapidísimo, que eran así, pero tenía como que el Barbie aquí. Estaban bien verdes, pero yo quería una, pero no había. So, que dice que os voy a pedirla en tamaño... Esto es... Pero ese es el 14 de niño. Y costó... Creo que costó 12,99, si no me equivoco. Costó 12,99. Y me quedó súper bien. Yo voy a hacerle unas tomitas ya mismo, para que ustedes me lo vean en un árbol, a otro lado. Por ejemplo. Pero la verdad me quedó súper, súper bien. Me encantó. Viene aquí, este... En las palgas dice Barbie. Si eres tamaño... Es mol o medio, lo que pasa es que yo tengo el busto, ven, bastante grande. Y, pues, yo la pedí 3 al 14 por eso. Pero si tienen el busto pequeño, la pueden pedir en una talla más pequeña. Esto ocurre como un medio o es mol, depende del tamaño también de la altura que tú eres. Pero está súper bella. Me encantó. Y yo creo que todavía esta la tienen disponible. Sí, es. Aquí. Tengo esta también. Esta me quedó oversized. Es que yo quería pedir una así como esa. Y esta es tamaño es mol. Esta me costó, si no me crees, creo que... Creo que me costó... 20 dólares. Creo que puede ser. Esta me quedó bastante grande. Tengo tamaño. Mira. Me quedó bastante grande. Mira. So, que no la voy a volver porque es oversized y a veces uno se pone como jeans cortos, bien cortitos. Así que puedo usarla para eso. Y casi todas vienen con esto bien chulo que viste, que es un carrito de Barbie bien bello. Se llamaba la Barbie. Ya tiraba hasta una casa y todo de Barbie cuando era chiquito. Esta otra está súper súper bella. Esta es muy. Aquí les voy a enseñar. Esta otra. Esta súper bella. Miren qué bella. Un bolso. Y me encantó esta. Les voy a dar un clip. Como vuelvo y repito, tengo el busto grande. Entonces, perdónenme si miro para acá, que estoy mirando entonces la cámara y tengo que acostumbrarme a mirar para acá. Como yo tengo el busto grande, pues yo lo que hago es que... Yo lo que hice fue que la pedí... Como los bodysuit quedan a tener un poquito más apretado de aquí. Pues yo lo que hago es que la pedí en talla... La pedí en talla M. Esta me costó $14.99 la pedí en talla M. Y lo que hice fue que la corté. La corté. Yo me creo costura de brazo, tú sabes. Yo mismo la corté y yo me los resuelto. Me dijo que le compro la máquina para yo cogerle a la ropa. Ok. Seguimos acá. La corté y le hice más o menos... Le cogí una medidita aquí. Muy chiquita. Me la quité. Le dejé la medida. Y la corté y la cosí. La cosí algo bien básico. Que lo sabe un niño pequeño. O sea, básico. Y nadie se da cuenta que yo le cogí. O sea, les tengo ese tip. Por si algo no le pasa la emoción a mí, pues ya saben. Vean que hermosa. Es bien básica negra. Y sé que es Barbie. Blanco. Blanco, sí. Está súper bella. Tiramos para el lado. Tiramos para el lado. Esta también es oversized. Pero me encanta. Me encanta. Miren que ven. Es de los carritos que vienen. Es parecido a este. Que viene aquí. Miren que ven. Como este. Y esta me voy a poner por encima para que más o menos ustedes vean cómo queda. O cómo la pueden utilizar. Esta me salió en $22.99. Esta creo que fue la más cara que me salió en el móvil. So, que si tú eres talla M, la puedes pedir en 6S. Si eres talla L, la puedes pedir en 6M. Queda hermosa. O sea, como yo la voy a utilizar. Eh, esa no la debo ir ni nada. Porque la verdad me va a funcionar para lo que yo la quiero. Voy a decir cómo la voy a utilizar. La voy a poner así. Obviamente no pongo esta camisa. Porque sería un mucho. Este, mucho. Perdón. Eh, pero la puedes utilizar con una camisa básica. De esos de amarillo. Bien básica. Y. Si tienes. Ok, cuando tengas ya saca mucho de manquillo. Bien básica. Coge y te la amarra. Así. Obviamente quitando esto, ¿verdad? O bien esto. Fíjate, eso es la van a la camisa. Te la amarra un poquito. Y después es como un short. Tóndole un corto. Y ya. Queda súper, súper hermosa. Bás o menos como aparece en la página. Así que yo no voy a dar el estilo. Exactamente cuando se acabe la cuarentena. Que uno se va a vestir lindo. Así. Mientras tanto, seguimos en pijapa. Y nada, chicas. Este es el próximo outfit. El que tengo puesto. Este me encantó. Una recomendación. También pedí. Yo había hecho una orden antes. Y pedí este size S. Es el mismo que yo tengo. Puesto. Pero me quedó muy pequeña. Este corre pequeño. Este size. Este es. Camisa corre pequeño. O sea, que yo la pedí size M. Y me quedó bastante bien. No me quedó tan apretada ni eso. Porque yo tengo sonos grandes. Me quedó bastante bien. También pedí esta. Voy a poner una. También pedí esta. Esta me encanta. Yo quiero que la traigan de nuevo. Esta no la han puesto de nuevo. Y esta. De verdad que me encanta. El blanco y negro. Llamo el blanco y negro con rosa. Un boom. Un boom. O sea. Bello. Es como que sale un montón de Barbie. Tiferente. Pelo negro. Rubio. Con gafas. Bello. 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 Me encanta. Tienes que ver. Se amarra aquí abajo. Tienes un pelo amarra aquí. Bueno. El problema de este es. No me ha servido. La tengo ahí. Pero cuando abra la tienda. Física. Pues ir a cambiarla. Porque ya me va a servir. Soy cliente de Forever 21. Y no me contesto. So que. Cuando abra la tienda física. Pues voy a ir a cambiar. Si es que la hay. Yo estoy viendo. Todos los días. A ver si la hay. En Forever 21. Online. Para volverla a ordenar. Pero no la hay. Esta no ordené. Talla S. Y esta al contrario. Al contrario. De otro body suit que pedí. Me quedo muy apretado. De aquí. De los senos. Y la pedí ese. Pensando que por el material. Me iba a quedar. Pero no. Me quedo pequeña. O sea. Aunque soy M. En cualquier body suit. Cualquier material. Soy M. Así que ya tienen ese tip. Por si. Van a comprar algo así. Pues ya saben. Que es ahí pedí. Exactamente. Si tienen. Este. Problema. Como yo. Que tienen los pechos grandes. Los senos grandes. Pues ya saben. Pedir los body suit. Cuando son body suit. Pedir un tamaño más. Y entonces. Si eres pequeña como yo. De tamaño. Pues. Le cortas aquí un poquito. Y caso resuelto. También. Por acá. Que lleva de adema. Pero ya. Mi hija. No sé dónde la puso. No sé. No sé dónde la puso. Me la prendió. No sé. En el momento. Creo que la dejé en su cuarto. Las chicas. Espero que les haya gustado. Este. El video de Barbie. Como tal. Soy nueva en YouTube. Me gusta hacer vlog. No me gusta hacer. Mucho hacer las dos cosas. Vlog. Y hacer. Víos de compras. Tengo otras más compritas. Que voy a enseñar. Pero. Una son de ropa. Y otras son de cocina. De maquillaje. De productos para el cabello. Así y eso. Que voy a estar. Grabando. Yo espero que. Verdad. Les haya gustado. El videito cortito. Verdad. Porque. No compré mucho de. Por Everton y Van. Compré esos vasitos. A comprar este gym. Este short. Cortito. Me encanta. Este si lo pedí. En talla L. Porque no. Él no cede. Espacio. O sea. Es. El material es bien. Bien. O sea. No. No es el padre. Es bien fuerte. Pero me encanta. Es suelto. Es suelto. Aquí es pegado. Con el sueltecito. Con un machadito así. Lo que es. Bien bonito. Y me lo puse con esta camisa. Para que ve. Queda hasta aquí. Pero yo me lo pongo por dentro. Y ya. Me encanta. Este outfit. Obviamente pues. No voy a salir. Lo que puse ahora. Para esta ocasión. Pero yo espero que les haya gustado. Y bienvenidas a mi canal. De rose blood. Ok. Ok. Muah.